El Clásico 297 del fútbol nacional se vivió con intensidad. ¡Ajari! ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos por el título de Guadalete! Municipal llegó como favorito, pero se encontró en Comunicaciones bien plantado atrás. Ronald González y Julio González vivieron con nerviosismo el partido. En los últimos minutos, los rojos estuvieron a punto de quedarse con los tres puntos, pero Javier Irasun resguardó bien la portería de los salvos. La afición roja apoyó hasta el final. Para Todo Deportes de Prensa Libre, Jorge Ovalle.